Saludos, continuando con los laboratorios de gastronomía salvadoreña, en esta ocasión vamos a elaborar un delicioso atol de elote, para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes, vamos a ocupar dos manos de elote que son 10 elotes, vamos a ocupar dos litros de leche, una libra de azúcar, una pizca de sal, canela al gusto y vainilla al gusto, como primer paso de esta receta vamos a despuntar los elotes, en este caso no hay que tener mucho cuidado al despuntar los elotes, porque no es para tamales que lo necesitamos, sino que preparatón, entonces solo vamos a agarrar el elote, le vamos a cortar esta parte y vamos a empezar a pelar el elote, teniendo el sumo cuidado de quitar todas las vellosidades o los pelos que tiene el elote, en este caso el elote debe estar tiernito, no debe estar muy sazón, para que podamos aprovechar todo el líquido que tiene el grano cuando lo vayamos a licuar, entonces hay que tener bastante cuidado, y aquí tenemos ya el elote helado, aquí no hay necesidad de tener este especial delicadeza con la hoja, porque no la vamos a ocupar para tamales, si fuera para tamales, nosotros podemos hacer de otra forma, una vez que hayamos desmenuzado, que hayamos pelado todos los elotes, vamos a proceder a desgranar el elote, siempre es mejor comenzar de la parte más ancha a la parte más delgada, teniendo el sumo cuidado de no tocar el olote, ya que si se toca el olote, vamos a producir un amargor en los granos, y queremos evitar que eso pase, y así procederemos con todos los elotes que hemos pelado, recuérdense que son 10 elotes, porque son dos manos de elote, cuando ya hemos desgranado todos los elotes, vamos a proceder a licuarlos, voy a agregar la mitad de estos granos, en la licuadora, y le voy a agregar aproximadamente de una a media taza de agua, vamos a proceder a licuar, han pasado dos minutos de licuar los granos de elote, vamos a proceder a guardarlos en un recipiente para continuar licuando, para licuar los granos, o para moler los granos, utilicé aproximadamente dos tazas de agua, lo hice en dos tandas, significa que la mitad llevaba una taza, y la otra mitad llevaba la otra taza, vamos a proceder en este momento a colar nuestra mezcla, para sacar el agente espesante, que va a llevar nuestro ator, vamos a apretar muy bien, para terminar de sacar, todo el jugo de los granos de loco, solo va a utilizar el agua de la mezcla, para que nos quede espeso, y eso va a ayudar que cuando se esté haciendo el ator, espese también el ator, tiene que aprovechar al máximo, todo el jugo que tiene el grano de loco, se observa, aquí está el chingaste, esto ya no lo necesitan, y de ahí procedemos, de la misma forma, con la demás mezcla que tenemos, para luego empezar ya a preparar el ator, bien, ya tenemos el agente espesante colado, vamos a agregar en dos litros de leche, el agente espesante, vamos a agregar la canela, y vamos a empezar a mover, hasta que espese, si no lo movemos, se nos va a ahumar, entonces vamos a esperar que se espese, para que nuestro ator esté listo, cuando ya empiece a romper el bol, vamos a agregar el azúcar, la sal y la vainilla, ya le agregué una taza de tres cuartos de libra de azúcar, ya lo probé de sabor y le falta un poquito más, le voy a agregar lo último de la libra de azúcar, también ya he agregado anteriormente, una pizca de sal y esencia de vainilla, y sigo removiendo hasta que espese, lleva aproximadamente siete minutos, bien, aproximadamente casi media hora de estar muriendo, y si ustedes observan ya, nuestro ator ya tiene la consistencia adecuada, si ustedes se fijan, ya se pegan las paredes de la cuchara, podemos decir que ya en este momento, nuestro ator ya está listo, si usted lo quiere más espeso, lo puede seguir cocinando, pero el problema es que entre más espeso se vuelva, al enfriarse se va a volver una sola pasta, por lo tanto, solo vamos a esperar unos dos minutos más, para que se termine de cocinar bien, y vamos a proceder a emplatar, bien, en este momento voy a proceder a terminar de mover y apagar la cocina, la temperatura en que se ha cocido este atol, es aproximadamente temperatura media, o sea, llama media, para evitar que se ahume, aún incluso si se está moviendo, es de tener mucho cuidado, si ustedes observan la textura del atol, ya tiene su textura correspondiente, y vamos a proceder a la presentación de este atol.